No le ponen así en cada santo. ¡Espera, profesor! ¡Estira, estira, estira! ¡Estira, estira, estira! ¡Estira el bracito! ¡Estira el bracito, hijo! ¡Eso! 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 ¡Recupera, hijo! ¡Ese gancho está perfecto! ¡Eso! 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 ¡Vente, profe! ¡Vente, profe! ¡No me están brincando mucho! ¡Recupera! ¡Recupera! ¡Ya! ¡Chap! 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 ¡Chánerin ojo! ¡No te los Officer Pérez! ¡Ven! 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 ¡Te tocan el hijo, te tocan, abre! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Pon el pie atrás! ¡Pon el pie atrás y sigue, mijo! ¡Pon el pie atrás! ¡Eso! ¡Por la mitad! ¡Por la mitad, Longo! ¡Eso! ¡Eso, güey! ¡Pon ese pie atrás, mijo! ¡No te mandes! ¡Pon el pie atrás! ¡Ya está la tensión! ¡Sala de mí! ¡Mala hasta la mitad! ¡Dale! ¡Dobre golpe, mijo! ¡Dobre golpe! ¡Éso! ¡Dale, mijo! ¡Dale, mijo! ¡Vale! ¡Eso! ¡Vale, mijo! ¡Vale, mijo! ¡Vale! ¡Vale,àngo! ¡Dobre hacia el frente! ¡Y pústate con la pierna de atrás! ¡Hace el frente, mijo! ¡Vamos! ¡Uno, uno, dos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡No te mandes! ¡No te mandes! ¡Y ya! ¡Ya, ya! te vayas mucho para atrás. Dale, mi hijo, ya no quiere. ¿Ves? ¿Ves qué nos propones? ¿Dónde está tu chab? ¿Molesta? ¿Tú látigo? ¿Fuerte? ¿Molesta el chab? Dale, dale. Dale, mi hijo, un chumito. ¿Ves? Dale, muchachos. Ahora se va a alzar. Muchachos, la vida que viene la pelea para acá en este momento y hay desigualdad de pesos es un empate técnico. ¿Ves? ¡Muchachos!